El Gornik Savie tiene su sede en la ciudad de Savie, en la región de Silesia, situada al sur de Polonia. El Gornik fue fundado el 14 de diciembre 1948, y actualmente el equipo milita en la extraclasa, la primera división del fútbol de Polonia. El club disputa sus partidos como local, en el Estadio Ernest Pol. El estadio tiene capacidad para acoger a 24.563 espectadores. El Ernest Pol es uno de los estadios más antiguos de Polonia, y fue el estadio nacional del país antes de la Alemania nazi. El primer gran partido que se jugó en el estadio, fue el 24 de marzo de 1935, entre el equipo nacional de la parte alemana, y el equipo polaco de Silesia. En 2005 al estadio fue nombrado oficialmente a Ernest Pol, recordando al gran futbolista del Gornik, fallecido un año antes. En 2011 comenzó la reconstrucción del estadio, que le dio el actual aspecto. Sus colores tradicionales son camiseta y pantalón rojos. Es uno de los equipos más laureados del fútbol polaco, con 14 ligas y 6 copas nacionales conquistadas. Su mayor éxito en competición europea, fue el subcampeonato de la Recopa de Europa de 1970. En esa final en el Prater Stadium de Bien ante el Manchester City, fue derrotado por 1 a 2. Su histórico rival es el Ruch Chorzau, con quien disputa uno de los derbis regionales de Silesia. Remontémonos a los inicios de su historia. El club fue fundado en 1948, tres años después su que las fronteras de Polonia habían cambiado hacia el oeste, y la ciudad de Savie, que hasta entonces se llamaba Indenburg, pasó a formar parte de la República de Polonia. Gornik se basó en varias más pequeñas asociaciones deportivas que existían en Zabrze entre 1945 y 1948. Los clubes se fusionaron en una sola organización, que tomó el nombre de Gornik, y que en el idioma polaco significa minero. Eso reflejaba el hecho de que Savie, fue un importante centro de la minería del carbón. En 1950 se unió a la Liga Regional de Silesia. En 1952 el club ascendió a la Segunda División de Polonia. El club ascendió a la Primera División en 1955. En su primer partido en la máxima categoría, el Gornik venció a su acérrimo rival local, el Ruch Chorzau por 3 a 1. El club terminó la temporada en sexto lugar. Junto con su estrella Ernest Pol, el Gornik ganan 1957, 1959 y 1961, sus tres primeras ligas de Polonia. Realiza su debut en la Copa de Europa en 1961, pero recibió una goleada del Tottenham Hotspurse en la primera ronda. El siguiente campeonato lo ganó en 1963, y marcó el comienzo de una racha inusual de cinco títulos consecutivos, logrados de 1963 a 1967. Esto es un récord, que aún no ha sido superado en el fútbol polaco. Fue además, en esta época, cuando el club logró un dominio absoluto en la Copa de Polonia, proclamándose campeón en seis ocasiones. También aquí, logra ganar cinco veces de forma consecutiva de la Copa Polaca desde 1968 a 1972. En esta época destacó Lodzimierz Lubajski, uno de los grandes delanteros en la historia del fútbol polaco, y del Gornik con 155 goles en las filas del club. El mayor éxito del Gornik en el fútbol europeo tuvo lugar en 1970. En la Recopa de Europa el Gornik derrotó a equipos tan potentes, como el Olympiakos griego, al Glasgow Rangers, al Levski de Sofia, y a la Roma italiana, llegando a la final, que tuvo lugar en el estadio Prater de Viena. Ahí, el Manchester City venció al Gornik por 2 a 1. El Gornik volvería a jugar ante el Manchester City en la temporada siguiente en la misma competición, y esta vez los ingleses apearon al equipo polaco en los cuartos de final. El club ganó la liga polaca de 1972. Pero a partir de ese momento entró en una grave crisis deportiva, que se repetiría en los próximos años, la cual acabó llevando al club, en 1978, a la segunda división. Entre 1985 y 1988 el club marcó un nuevo dominio en el fútbol polaco, con cuatro campeonatos de liga consecutivos. El Gornik jugó contra potencias europeas de renombre, como el Bayern Múnich, Anderlecht, Hamburgo, Stubentus y Real Madrid. Desde entonces no volvió a ganar ninguna liga más. En 2010 sufre de nuevo al discenso, pero logra regresar de nuevo la temporada siguiente a la primera división. El Gornik tiene una intensa rivalidad con sus vecinos de Alta Silesia, el Rucho Chorzou, con el que disputa el partido conocido como el gran héroe de Silesia. También mantiene rivalidades con otros equipos silesios, como el GKS Katowice, y el Polonia Bitton. Otros rivales principales a nivel nacional son Legia Varsovia, y el Faglevie Sosnowice. El Gornik Xavier tiene una de las bases de fans más grandes y leales de Polonia. Después de su regreso a la máxima categoría en 2017, el Gornik obtuvo la asistencia promedio en casa más alta en el fútbol polaco, superando a mejores equipos como el Lech Poznań, y el Legia Varsovia, con la mayoría de sus partidos en liga registrando llenos absolutos. El principal grupo organizado que apoya al equipo es la Torcida Savje, hermanado con el grupo croata de los Torcida Split. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.